En el barrio primero de mayo tuvo durante el fin de semana lugar una celebración de un juego muy particular en una de sus calles. Se trató del regalo de cumpleaños de Samuel, un niño de 10 años cuyos padres y vecinos de cuadra decidieron cumplirle su sueño mundialista. Con toda la alegría de los partícipes y por supuesto de sus padres y vecinos tuvo lugar el cotejo entre pibes y galos. El marcador final nunca se supo pero Samuel, el niño del sueño mundialista, pudo alzar como Messi la Copa del Mundo. Aunque en esta oportunidad no hubo la capa negra catarí que lució el capitán argentino en el estadio de Luzair, si hubo la satisfacción del sueño cumplido de Samuel, el goleador en su cumpleaños.